Pérez Celedón recibió el 29 de octubre el galardón de Cantón Amigo de la Infancia, que fue entregado por la UNICEF, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y el Patronato Nacional de la Infancia, convirtiéndose en uno de los 32 cantones comprometidos con la niñez y juventud de sus comunidades. Además, el municipio logró ser uno de los que mejor hizo el trabajo al recibir el reconocimiento de oro. Ahora, para el 2016, continúa el trabajo y se enfocarán en dar charlas. Seguir trabajando en pro de la niñez y adolescencia del cantón en coordinación con las demás instituciones, porque esto no es solamente la Municipalidad de Pérez Celedón, sino que hay una serie de conjuntos de instituciones que forman parte del subsistema y esas son las que debemos seguir trabajando para en el 2017 volver de nuevo a tener la acreditación de ser un cantón amigo en la infancia con una certificación oro, que fue lo que obtuvimos este año. La intención es brindarlas en diferentes temas, entre ellos el bullying en los centros educativos y los valores en la familia. Lo que es la parte de bullying, lo que es la parte de violencia que se está dando mucho en centros educativos, lo que es la parte de integración de la familia, que son los pilares que debemos reforzar más. Gracias a Dios ya en el municipio hay un presupuesto destinado a lo que es la parte de niñez, que fue lo que logramos con lo que es la parte de cantón amigo en la infancia. Es un presupuesto que va continuamente, esperamos que vaya creciendo, es muy pequeño digamos, pero gracias a Dios ahí vamos. Para el año 2016 todavía no tengo el datito, pero sí tenemos ya un presupuesto destinado. En los próximos días se espera colocar una valla de gran tamaño en el mercado municipal. Bueno, este año ya tendría que estar la valla, nosotros tenemos un pequeño rótulo en la alcaldía municipal, pero ya va a estar la valla, a un costado del mercado municipal. Es grande, donde nos dice que Pérez Celedón es un cantón amigo en la infancia y las personas que nos vienen a visitar, ya sea fuera del país o fuera del cantón, van a ver la certificación que hemos recibido en el año 2015. En este proceso se permitió una gran participación de varias instituciones y de los niños y adolescentes. Esta acreditación permitirá a Pérez Celedón tener más proyectos en beneficio de los niños. Cabe indicar que como parte del proceso se creó la política de la niñez y la adolescencia.